Hola, buenas, bienvenidos a GLEAR. Somos Eileen81, Glu9. ¿Y con qué estamos hoy, Eileen? Pues hoy estamos con un juego de Hooked Games que es Good & Evil. Le vamos a contar cómo se juega, qué trae la caja, esto es un prototipo, también lo avisamos, y cómo va a ser toda la campaña y demás. Así que... ¡Vamos allá! ¡Hasta la próxima! Si atrapas más que el otro jugador, pues vas a ganar. Los demonios atraparán ángeles y los demonios atraparán demonios en sus jaulas demoníacas o angelicales. Y rapidito, de cargas, y que tiene ahí su cosilla de... ¿Cómo sea? Estrategia psicológica, en plan, bajo, te ataco, no te ataco, tiene su... Sí, claro, porque si bajo, ¿qué es? ¿Ángel o demonio? Bueno, pero para que sepáis de qué estamos hablando, vamos a ver qué trae la caja y cómo se juega. Pues una vez que abrimos la caja, que ya nos deja bien claro que es un prototipo... Ok, muy bien cuidado, ¿eh? Sí, está todo muy bien hecho. Tenemos el reglamento, que es sencillín, además viene bastante con ejemplos y... Y esquemas. Exacto, tenemos ahí de hooket, que quede bien claro de quién es. Y luego vamos a tener el mazo de cartas, que además están enfundadas. Bueno, podemos quitar... Están enfundadas porque es el prototipo, ¿vale? Exacto, vamos a tener el dorso y vamos a tener las que son. Que vamos a tener diferentes personajillos, que son ángeles y demonios, pero dependiendo de la función que hagan... Pues tienen más habilidades u otras. Exacto, y luego está bien porque tenemos unas cartas de ayuda, ¿vale? Tanto en inglés como en español, para saber qué es lo que hacen cada animalillo, personajillo... Personajillo, más bien. Sí, animalillo. Y luego, bueno, pues tenemos las jaulas correspondientes, tanto la del ángel como la de demonio. Perfecto, pues bueno, tenemos una jaula... ¿Cómo se llama? Angelical. Angelical y una jaula demoníaca, ¿vale? Y tenemos... Uy, estas cartas, ¿no? Estas tenemos ayuda para cada uno, como son jugadores, pues tenemos dos cartitas. Y tenemos un mazo general que va a ser el limbo. Y en el limbo tenemos, pues como decía Glob, tenemos demonios y ángeles, ¿vale? Algunos tienen habilidades especiales, que ya veremos cómo se activan, otros no tienen nada... Y otros también tienen, pues esta... Un número que sirve para arrastrar a otros del mismo tipo o de distinto tipo y demás, ¿vale? Ahora lo veremos cómo se arrastra esas cosas. Vale, pues todo el mazo, junto, mezclado, se baraja y es el limbo, ¿vale? Y cada jugador decide a qué bando pertenece. Si al bando angelical... Bueno, al bando de los ángeles o al bando de los demonios. Bien. Una vez decidido esto, el juego es muy sencillo. El objetivo es que los que sean los ángeles tendrán que conseguir tener en su jaula el mayor número de demonios que el demonio tenga de ángeles, ¿no? Digamos así, quien tenga más cartas del otro jugador en su jaula, al final de la partida, será quien gane, ¿vale? Y ahora veremos cómo se consigue eso. Porque en nuestra zona tendremos la zona de la jaula y la zona arriba del ejército. Vamos a tener un ejército, si somos ángeles tenemos ejército de ángeles, si somos demonios tenemos ejército de demonios. Bien. Y la cosa es muy sencilla. Bueno, el juego termina cuando se acaba el mazo del limbo. Y ya está. Bien. Entonces, el turno... Vamos a explicarlo, por ejemplo, el turno desde la posición del ángel, ¿vale? Después el demonio haría lo mismo, pero al revés. Porque hay que tener claras ciertas cosas. Esto es muy importante. Bien. Entonces, lo primero de todo, en nuestro turno robamos cartas. Cuando es la primera vez, o sea, al inicio de la partida, robaremos tres. Después solo robaremos una. Vale. Yo jugando como ángel, ¿vale? Lo otro que tenemos que hacer es coger una de las cartas que tengamos en la mano y ponerla o en nuestra jaula o en nuestro ejército. En nuestro ejército solo podemos poner cartas de nuestra misma facción, ¿no? Entonces yo podría poner esta. Y aunque tenga texto y demás, el texto se opia. El texto solo lo podemos activar de una manera que veremos después. ¿Vale? Y los ejércitos son importantes para robarle cartas de la jaula del otro. Ya veremos. Pues yo podría... Yo puedo bajar una carta. Bueno, no puedo no. Tengo que bajar una carta. Y la bajo. O al ejército o a la jaula. Y en la jaula puedo poner o demonios, que me interesaría para puntuar, o cartas de mi misma facción. Porque si se revelan, se activará el texto y además se pasarán a mi ejército. ¿Vale? Ahora vemos cómo se revela. Y entonces nos revela el otro. El otro jugador, efectivamente. Entonces, turno mío, robar carta y coger una carta de mi mano y ponerla o en el ejército o en la jaula. Y ya está. Ahí se acabaría el turno. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, voy a poner... Yo qué sé. Pongo un demonio. Nadie tiene que saberlo. ¿Vale? Y ahora, antes del turno del demonio... Turno del demonio suena un poco... Sí. Turno del demonio. Vale. Antes del turno del demonio, el demonio puede atacar. Es decir, revelar la carta que tengo yo en mi jaula. ¿Vale? Y ver qué ocurre con eso. Pero, para atacar, hay que tener en cuenta que a veces es interesante tener más ejército que el otro. ¿Vale? Por ejemplo, ahora el demonio decide. Sí, voy a atacar. Entonces revela la carta, porque además tenemos el ejército igual. No tenemos ninguno, así que estamos empatados. Y sale un demonio. ¿Vale? Es una carta de demonio. ¿Qué pasa con esto? Pues que la carta de demonio se va a la jaula del demonio así tal como está. ¿Vale? Si en caso de que hubiese, por ejemplo, hubiese sido esta carta. Que tuviésemos más cartas por aquí, por ejemplo. Y en vez de ser esta carta, la que hubiese puesto sería esta. Él desvela y dice, uy, hay un demonio. Pues me llevo el demonio. Y como tiene un número aquí, voy a arrastrar tantas cartas como el número. Da igual las cartas que sean. ¿Vale? Aquí pone un 1, pues me llevaría la carta. Todas en orden. Y si está boca arriba o boca abajo, hay que mantenerlo. ¿Vale? Pues entonces en este caso, se llevaría esa. Y una vez que ha realizado el ataque, ¿vale? Le tocaría el turno igual. Robar cartas y colocar una carta en el ejército o aquí. Vale. La clave está en los ataques. Ahora hemos visto qué ocurre cuando ataca y es una carta de su misma facción. ¿Vale? Se la lleva a su jaula, boca arriba, y arrastra todas las que sean. Pero qué ocurriría si me ataca, ¿vale? Vamos a volver a que el demonio ataca al ángel. Entonces, le da la vuelta y es un ángel. ¿Qué ocurre con esto? Pues da igual que el ejército mío o de él o lo que sea, sea mayor o menor, lo que sea. Aquí da igual, ¿vale? Cuando se revela una carta en la jaula del otro jugador y es de la facción del otro, se va a su ejército y además activa la habilidad que tenga. ¿Vale? Que se activa para un turno. Por ejemplo, en este caso... En este caso es el ladrón. Robas la primera carta de la jaula de tu oponente. Y arrastra cartas si es además una carta tuya. Vale. Pues imaginaos que tenga esto el oponente. Roba una carta y dice... Uy, pues es una mía. Entonces puede arrastrar hasta tres. Pues llevaría una, dos y tres. Ni que lo hubieras hecho aposta. Y ahora yo ya voy a tener un nuevo en el ejército que podría haberlo bajado yo, pero si lo bajo yo no tengo estabilidad. Entonces ahora yo si quiero atacar en mi turno, voy a poder ir robársela. ¿Vale? Porque en caso de que el otro tuviese un ejército mayor, aunque yo quisiese robársela, yo hiciese esto y digo... Uy, pues mira, ¿me la podía para mi jaula? No, porque el otro tiene más ejército que yo. ¿Vale? Esto es importante. Solo no se aplica la norma del ejército cuando alguien te ataca y te desvela una carta en tu jaula que es de tu misma facción. Como se fuese en este caso. ¿Vale? Es un poco... Puede parecer un poco lioso, ¿no? De reglas. Pero es sencillo a la hora que te pones a jugar. Básicamente, resumimos. ¿No? El turno de cada jugador es robar una carta y bajarla o a tu ejército... Bueno, robar una carta durante la partida, si no tres. La bajas a tu ejército o la bajas a tu jaula, da igual que sea tuya o del otro. Te puede interesar una cosa u otra. Y antes del turno del siguiente jugador, el siguiente jugador puede atacarte. Si te ataca, atacar es desvelar la carta. ¿Vale? Si la carta que revela del otro jugador es de la misma facción del otro, pues le hace un gran favor y pasa al ejército y se activa la habilidad. En cambio, si es una carta que es del jugador que ataca, si su ejército es mayor o igual, esto es importante, aquí es donde viene lo del ejército, se la lleva y puede arrastrar tantas como indique. ¿Vale? Al final de la partida, lo que dijimos, quien tenga más cartas de la otra facción en su zona, en su jaula, ganará. Y si hay empate, van a contar los ejércitos. ¿Vale? Cada carta de ejército contará uno, pero las que tengan como un número, de igual número que sea, van a sumar un punto más. ¿Vale? Y así es la partida de Hooked Games de Good and Evil para dos jugadores. Ahora vamos a explicar cómo funciona el solitario. El solitario es... las reglas son básicamente muy parecidas a la jugadora 2, pero tienen bastante, bastante azar. ¿Vale? En este caso usaremos un dado de 6. Y yo seré, por ejemplo, ahora otra vez el ángel, cojo 3, como la partida de dos jugadores, y yo decido qué hago. Pues lo mismo, pues me bajo... voy a bajarme... bueno, voy a bajar esta a la jaula. Y antes del turno del automa hay que lanzar el dado. Si sale un número par, el automa roba la carta. Siempre teniendo en cuenta todas las condiciones de antes. Del ejército. Exacto. Por ejemplo, en este caso es un demonio. Se lo va a llevar a su jaula porque tenemos ejércitos iguales. ¿Vale? Y podría arrastrar si hubiese, pero no hay. Si hubiese aquí un ángel, me lo quedaría yo y haría todo lo que sea. Y después de esto, lo que hace el automa es poner una carta encima. Y ya está. Me volvería a tocar a mí. Yo puedo atacarle a esta, si quiero, como en mi forma normal. Y después robo carta y hago el turno. ¿Vale? Y después otra vez. Él va a atacarme, va a lanzar el dado. Tenemos que tener en cuenta si es una carta de ángel o es una carta de demonio. Y también si el ejército es mayor o menor. Y así haremos. Y tendremos que tener, obviamente, más cartas de... En este caso, si somos ángeles, tendremos más cartas de demonios que los demonios de ángeles. Al principio del reglamento, tenemos el desglose de esas cartas. ¿Vale? Y tenemos, primero de todo, hay unas que son básicas. Que simplemente son demonio y ángel. Y ya está. ¿Vale? Y después tenemos las que podemos activar habilidades y todas estas cosas. Primero tenemos al liante. Que sin desordenarlo, sin desordenar lo que tenemos en las jaulas, podemos obtener, coger dos cartas que estén boca arriba en la jaula y devolverlas al limbo. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos cartas que son de nuestro mismo mazo para no puntuar, o sea, para que no se utilicen o lo que sea, pues se van para el limbo. De todas formas, arriba a la derecha tenemos en iconografía un poco la chuleta de lo que hacen. Y ya se hay tanto en una zona de ángeles como en demonios. Después tenemos el embabcador, que le quitas a tu oponente un guerrero de su ejército y lo pones en tu jaula. Estás muy suculenta. Porque te estás ganando un punto y encima estás debilitando a su ejército. ¿Vale? Bien. Luego tenemos el protector. Que mientras sea visible esta carta, anula la próxima acción contra ti. ¿Vale? Y después sigue contando con ejército. Es decir, cuando vayan a hacerte un ataque, pues el primer ataque te lo van a bloquear. Que eso es muy interesante. Seguimos con el fisgón. Que puedes mirar dos cartas del limbo, eliges una y la pones en tu jaula y la otra pones debajo del mazo. ¿Vale? Esta también ganamos ahí si nos sale algo interesante y suculento. ¿Vale? Luego tenemos el ladrón. Que puede robar la primera carta de la jaula del oponente. Y puedes arrastrar cartas si así lo indica y si es tuya. ¿Vale? Si es tuya. Después tenemos al comandante. Que mientras está visible, el ejército siempre es mayor. ¿Vale? Mientras está visible, pero solo una vez. Es decir, solo la puedes activar una vez. Un turno, digamoslo así. ¿Vale? Luego tenemos el infiltrado. Que es un poco como el empaucador, pero el doble. O sea, te puedes quitarle dos guerreros al ejército de tu oponente y llevarlos a tu jaula. Eso es más tocho, ¿no? Sí, al final es quedarnos con lo que pone a la derecha, los símbolos que aparecen arriba a la derecha. Porque básicamente ahí tenemos la chuleta. Y después tenemos el secuestrador, que cambias la pila de captura, o sea, la de tu jaula, de tu oponente, por la tuya. Si te interesa. Así que estas son todas las habilidades que nos pueden ayudar y que podremos activar si nos desvelan la carta en nuestra jaula. Pues esto es Good and Evil, el proyecto de Hooket Games. Es un juego que, bueno, pues ya habéis visto, tiene esa amiga, tiene esa gracia y, bueno, las ilustraciones son muy adorables. Es todo bastante claro. Una vez que has jugado las rondas ya vas pillando el truco, vas pillando las iconografías y todo. Y ya es simplemente darle ahí a la estrategia. Hacer un poco faroleo, la verdad. Que si bajo la carta, que si no, que si ahora te ataco, que si no. O sea, son esas cosillas. Entonces, si me ataca, pongo esta carta a ver si me ataca para poder conseguir el beneficio y esas cosas. La verdad que bien chulo. Sí, tiene ahí su gracia. Su gracia y... Gracia demoníaca. Sí. Bueno, angelical, no sé, a veces pasa, tiene suerte y es todo como muy... Bueno, hay que decir que es un proto, ¿vale? Que pueden cambiar cosas. De hecho, algunos textos creo que van a cambiar, que estuvimos comentando y demás. Y algunas cosillas pueden variar o lo que sea, pero básicamente, digamos, esta sería la estructura del juego. La campaña que sale por octubre de 2024 en Mercami, vamos a dejar ahí abajo el enlace, ¿vale? Para que lo podáis seguir y estar atentos a lo que salga del juego. Y también tenemos partida, partida en solitario, partidas a dos y más cosillas del juego que podéis ver en la web. Sí, y que abajo en la descripción, aparte de toda esa información, tenéis Typey, que si os gusta lo que hacemos, si queréis apoyarnos, pues ahí tenéis diferentes modos. Que además participáis en sorteos, salís en créditos y finales de los vídeos y más cosinas. Así como si os pasáis por Twitch, si os suscribís, pues también tenéis derecho a sorteos y podéis ver el contenido en diferido, ¿vale? Y también tenemos por ahí enlaces a tiendas amigas, que tenéis descuentos por ahí para webs y demás, que podéis verlo en... Hay cosinas, hay cosinas. Y de todas formas, los me gusta, los compartid en las redes sociales, los comentarios en YouTube. Estamos muy agradecidas porque nos ayuda a ir mejorando y a ir trayendo más beneficios. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid. Dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.